Han estado etiquetando mucho en este video para que lo intente con Diosdado El problema es que Diosdado es una piedra y no hay forma de que vaya a lograr eso Pero tengo una gran idea Mi hermosa novia es super flexible Y yo pues me sé parar de mano Así que somos el equipo perfecto para lograrlo Primero teníamos que calentar un poco Y nos dimos cuenta que está imposible levantarse como la chava le hizo Así que yo le tuve que ayudar porque necesitan demasiada fuerza en las piernas Pero ya la siguiente parte la logró sin ningún problema Yo sabía que fácilmente lo iba a lograr Y luego yo practiqué el parado de manos encima de sus pies La verdad se sentía bastante fácil Y ahora sí, estábamos listos para la acción Estuvimos haciendo muchos intentos Pero se me complicaba lograr quedarme parado de manos Ya no estaba tan fácil como pensé Incluso llegué a pensar que no íbamos a lograrlo Hasta que finalmente esto sucedió Bebito fiu fiu Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionón Enróllame así Hay una prueba para entrar en el ejército En la que necesita saltar una distancia de mínimo 210 centímetros Entonces voy a intentarlo de tres formas diferentes Primero va a ser con los dos pies Pero está muy sencillo Entonces vamos a hacerlo más interesante Mucho mejor Entonces ahí va Ahora toca con un pie Y por último el más difícil con un mortal helado Ahí va Apenas que lo logré Para el video de hoy tenemos a tres competidores A Diego el caderas indomables A Diosdado el gusano flow Y a mí La competencia consiste en ver que pega el papelito más alto Primero empezó Diego tranquilo poniendo una marca muy baja Así que Diosdado fácilmente logró superarla Y yo sin ningún problema logré ponerla aún más alto La competencia estaba muy reñida Cada que alguno pasaba lograba superar la marca Hasta que Diosdado lo puso lo más alto posible Y era imposible superar esa marca Así que ahora íbamos a chocar en la pared y pegarla en el techo Así que le di con todas mis fuerzas y logré poner una nueva marca Pero obviamente Diego no se iba a quedar atrás y logró superarla Esto ya era demasiado Y Diosdado lo sabía Aún así Diosdado el gusano flow no se iba a rendir tan fácilmente Pero lamentablemente no lo logró y quedó eliminado Saqué mi modo super saiyajin Y una vez más logré superar la marca Diego no podía creerlo Aún así le dio con todo Pero lamentablemente hasta ahí llegó Y así fue como me coloqué con el pegador de papelitos número uno Tal vez no podré volar Pero puedo hacer esto Vuela, vuela No te hace falta chitar bien Les voy a enseñar a hacer este efecto En su celular super fácil Primero necesitarán una prenda de color verde O cualquier otro Pero es más fácil cambiar el verde de color Y luego grabarse haciendo lo que ustedes quieran Pero que haya buena iluminación Ahora van a abrir CapCot en su celular E importar el video Ahora van a buscar la parte donde quieran poner el efecto Y en la barra de abajo le van a picar donde dice efectos Luego le pican al icono de la cara Y buscan este efecto de aquí Y lo acomodan donde quieran que empiece Ahora se van a poner al inicio del efecto Presionan el video Y le pican a este rombo de aquí Después le van a adelantar un poquito al video Y le pican de nuevo al rombo Ya casi acabamos Ahora se posicionan en el primer rombo Y en la barra de abajo buscan ajustes Ahí se van a HSL Y van a ajustar el color como ustedes quieran Luego se van al segundo rombo Y le van a cambiar el color a otro Y así de fácil es como logré conseguir este efecto Vamos a hacer una carrera Y el que llega ya primero gana ¡Venga! ¡Gané el premio! ¡Hey, alto! ¡Aquí abajo! ¡Ese premio te cuesta 700 pesos! ¿Cómo que 700 pesos? Pero si yo gané Además no traigo nada También acepto tarjeta clara ¿En serio? ¿La que me da mil pesos de respaldo sin intereses Y me quedo sin dinero? ¡Súper! Ahorita te pago ¡Oh! El otro día subí este video Echándome un clavado Pero lo que no saben Es que cuando caí La GoPro se rompió Se fue hasta abajo Y unos buses la rescataron Vean lo que grabó ¡Súper! Encontré con este video de Diosdado Haciendo un mortal Mientras agarra la pelota en el aire Y obviamente tenía que intentarlo El problema es que la única pelota Estaba atorada en el techo Así que intenté varias Diferentes técnicas para bajarla Pero estaba demasiado alto Incluso intenté pegarle con otra pelota Y aún así no se pudo Entonces me di cuenta Que ya tenía una pelota El primer intento fue de calentamiento Entonces se me fue demasiado alto En el segundo intento Ya le calculé mejor Pero casi me quedo sin hijos Estuve haciendo varios intentos Y cada vez lo hacía mejor Hasta que finalmente Vamos Si te sales de largo Pierdes La cara de los jóvenes del país Si es el duro más pegado What the fuck is this Si tu número con la doña Y por favor Ya tú Sabe Sonando los bares What you think about it Oigo 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 ¡Ey! ¿Qué onda? Les voy a enseñar a hacer un loop perfecto. Solo lo ponen acá y listo, fácil. Calificando a acrobacias de mi papá. Primero, mortal atrás. ¡Va bien, bien! Segundo, flip-flap. ¡Va bien, ese chido va bien! Y último, salto de chigre. ¡Vamos a hacer una carrera, a ver quién llega primero ahí abajo! ¿Listo? ¡Una, dos, tres! Conoces muy bien a tu novia. Oye, amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor. Si te convirtieras en un gusano gigante destructor de mundos, te seguiría amando igual que ahorita. Ah, bueno. Pero, ¿qué tal si...? Si nunca te hubiera conocido, no estaría con nadie más, porque tú eres el amor de mi vida. ¡Ay, qué lindo! Pero, si tuviera que elegir entre salvarte a ti o a mi mejor amigo, definitivamente te salvaría a ti, chiquita. Oye, pero... Sí, sí, mi amor. Si estuviera con alguien más porque moriste, pero revivieras, inmediatamente la dejaría y me iría contigo. Ah, o sea que si me muero, andarías con alguien más. No, no, no. En mucho tiempo. En cinco años, tal vez. ¿Sabes qué? Quédate con ella. ¡Uf! Malditos infieles. Desafío de la tortilla con mi novia. Desafío de la tortilla con mi novia. Ayer soñé que me estaban besando ancianas en bikini y no tenían dentadura. Que rico ¿Cuántas bombeadas se necesitarán para explotar esta pelota? Pues vamos a averiguar Pero antes, comenten cuántas creen que necesite A ver si le atinan Ok, ahí va Uno, dos, tres Ok, ahí va Ya está medio grita Y dos, veintitrés Va a ser cincuenta Me da miedo que explote ya, eh Ya me está dando miedo ¡Setenta y uno! ¡Setenta y dos! ¡Setenta y tres! ¡Setenta y cuatro! ¡Setenta y cinco! ¡Ay, no me cansé! ¡Ay, no tengo miedo! No, no, si es cien ¡Cien! ¡Se movió! ¡Se movió! Voy a ver con qué tanto peso puedo hacer mortal atrás Voy a empezar con cinco libras Ahora con las de diez libras Ahora con las de quince libras Esto ya me da miedo Dos ¡Ahora con veinticinco libras! ¡Ay! ¡Y ahora con veinticinco libras! ¡Ya este es el último! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Una! ¡Dos! ¡Se ha robado! ¡Oh, ya! ¡Like para intentarlo con las de treinta libras! Ya voy a entrenar Pero antes me voy a poner Gilete y Dragel con aloe Que me ayuda muchísimo a mis entrenamientos Me mantiene protegido todo el día No me irrita Y además No mancha la ropa Que está buenísimo Entonces ahora sí A darle Presitas de piernas ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nos encontramos con este video de aquí! No se ve tan difícil Pero vamos a ver quién lo logra ¡Sí, vamos! ¡Vamos, David! ¡Dale, Diosito! ¡¿Dos te puedes?! ¡Vamos, aquí! ¡Vamos, Diosdado! Estuvo cerca ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos, Diosdado! ¡Vamos, Diosdado! ¡Vamos, Diosdado! Vi un video que se supone que si me voy, pongo en esta posición, si es así, si no, luego Pato me carga, a ver más, me va a atorar en un árbol y según ya no me voy a poder bajar, ya no sé cómo bajarme, si es cierto Pato, ya vas y pesa, y ahí ya no sé bajar, Pato ya me calcé, me estoy cayendo Pato, me estoy cayendo, no, no manches. Al parecer si es real eso, está horrible, vamos a ver quién logra meter primero el aro en este poste, y luego a ver si lo logramos sacar, va empiezo yo, estoy cerca, mi turno, no entre, va de espaldas, no he echado tan lejos, ahora a ver si sale, ¡Ah, ahí está! ¡Se se pudo! Competencia de porquitas con las piernas, vamos, listos, una, dos, tres, vamos, 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 bájame, vamos, listos, una, dos, tres, a ver, vamos, vamos, a ver quién podemos, listos, una, dos, tres, venga, vamos, 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 vamos. ¿Listos? Una, dos, ¡van! ¡Dale, dale, fuerte! Nadie puede contra mí Preguntas de cultura general Si no se la saben, se caen al agua ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? No sé, güey, águila, no sé ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿206? ¡Oh, bien, eh! Gringo educado ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¡Ah, el Alaska! ¡No, no, no, no! ¡Ah, bien, bien, muy bien! No ¿Cuál es el río más largo del mundo? No sé, no sé ¿En qué país se encuentra la Torre de Spista? ¡Oh, Erwin! ¡Ah, bien, bien! ¿200 pesos al que logra hacer este reto? ¡Sí! ¡Ah, fácil! Ok, dale, Diego ¡Mi corazón! ¡Oh, sí te salió! ¡Ah, sí te salió! ¡Hizo miedo! ¿Cuántas más? ¡Oh, ah, no! Confío a ti, vas ¡Ah, sí te salió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A tu lado creció! ¡Oh, güey, qué tal yo! ¡Oh! ¡Qué emoción! Patricio y yo estábamos felizmente platicando Cuando nos acordamos de este video súper cool Esta mujer se lanza y da toda una vuelta a través del otro Lanzamos una moneda para ver qué le iba a intentar primero Y yo gané Así que primero nos pusimos a analizar el video Para ver cómo teníamos que hacerlo Y luego nos pusimos a practicarlo Y ahora sí, estábamos listos En el video se veía algo difícil Pero la verdad estaba imposible Mucho más difícil de lo que pensaba Estuvimos haciendo un montón de intentos Pero todos fueron un desastre No lograba dar la vuelta Y siempre terminaba chotando en el piso ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no quiero! Así que decidimos cambiar Le di que Pato tomara mi lugar Pato hizo su primer intento Y como se esperaba Fue todo un desastre también Así que lamento decirlo Pero esta vez salimos derrotados Acepto que me inspire en el video de Fede Porque le quedó muy cool Y fue por eso que lo volvió a hacer Pero no le copié Porque ya lo había hecho antes De hecho tampoco fue mi idea Fue un tren durante un rato Vean Pues estoy en mi perfil Este es el video Y vean la fecha 25 de agosto del... El 2020 Del año pasado ¿Quién creen que se caiga primero? ¡Paso! ¡Paso esto! ¡Ah! ¡Güey! ¡Está altísimo! ¡Ah! ¡Güey! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Estoy incómodo y creyendo! ¡Caí! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Tampoco! ¡Estoy cayendo! ¡Suéltate! ¡No! ¡Suéltate! ¡Ah! 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 ¡Para abajo! ¡Ah! ¡No voy a estén conmigas! ¡Ah! ¡Ormigas no me están subiendo! ¡Yo me voy a caer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gané! Este video no tiene fin Vamos a hacer una competencia A ver quién sube las escaleras Primero en parado de manos Y el que pierda Se pinta el pelo Del color que ustedes elijan ¡Una, dos, tres, va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salao! Mace, I'm always at the guela Yeah, and you are not bad ass If I'm going to hit the ground ¡Ah! ¡No puedo! I'm a big bag hunter with a hoe ¡Ah! 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 Calificando acrobacias de mis amigos ¡Sí! Hoy nos vamos a escapar Para adelante y sin mirar De esta vuelta vamos a agarrar Para encontrarmos de nuevo Hoy nos vamos a escapar Adelante y sin mirar Hasta vuelta vamos a dar A ti contarnos ¡Ah! ¡Ah! Esto es fresco, esto es fresco Esto es fresco, esto es fresco Y ahora sin mirar al resto No es que no llegamos de eso Pero ahora no me preocupa Lo que está de lo que le andas Mitando con lupa ¡Ah! 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 Vamos a ver quién aguanta más Y quien pierda se rapa la ceja ¡Vamos! Venga Va ¡Disto! ¡Ah! 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 ¡Uuuh! ¡Cielo! ¡Te aguanta Mariano no aguantas! ¡Ah! ты juegas te juegas Te juegas Te juegas yo se que tú eres el mejor Te extraño ¡Bravo! ¡No me quiero romper! Dale estoy listo Oye Mau, ¿cuántos likes para que nos aventemos de un avión al agua? ¿Neta? ¿Sí, neta? No, de avión no se puede, por la velocidad, mínimo 100 kilómetros Helicóptero ¿Helicóptero? Ok, claro también, ¿cuántos? ¿Cuántos? 300 mil likes por el dinero? No creo que me den 200 mil likes, pero vamos a intentarlo Ahí les van tres detalles bonitos que le pueden hacer a su novia para tenerla bien enamorada Número uno A las mujeres les encantan los pequeños detalles Así que la próxima vez que estén caminando por la calle Nada te cuesta detenerte, arrancar una pequeña flor y dárselo Vas a ver su cara de felicidad Número dos La próxima vez que estén separados es espontáneo Sin avisarle nada, pide un Uber y ve a visitarla de sorpresa Se va a poner bien feliz al verte Y número tres Envíale algo de comer Métete a Uber Eats y pídele su comida favorita O algún postre o bebida que le guste Y lo bueno es que con la membresía de Uber One los envíos son totalmente gratis Además de que te da un montón de beneficios extra Como descuentos y promociones tanto en comida como en viajes Pero bueno, eso es todo y nos vemos Todavía tenemos tiempo, Gonzalo ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo de qué, Pablo? Tenemos esta máquina de todo Que el día el que aguante más se va a llevar 200 pesos ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ok, ahí va, dale ¿Listos? A ver Ok, estamos en tres No, wey Oh, estamos en... Ok, vamos, más rápido, más rápido Más rápido Apenas está en dos ¿Qué? ¡No, güey! Hasta va a dar un toco horrible Ok, ahí te va, ¿listo? Estamos en cero Ahí te va No, güey, no, ahorita te va a dar el toque Y ahorita te va a dar el toque ¡Cuchupá! ¡Tiene peor, dedo! ¡No, mi dedo! ¡No, mi dedo! Hoy voy a salir con mis amigos y voy a regresar tarde Ay, no, más actitud Ok, va Hoy voy a salir con mis amigos y voy a regresar a la hora que yo quiera Ay, no, 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 otra vez con decisión Va Hoy voy a salir con mis amigos y voy a regresar a la hora que yo quiera Y no me importa lo que pienses Ok, ok, esa es la buena Hola, mi amorcito, ¿estás ocupada? Oye, es que te quiero hacer una pregunta ¿Qué pasó? Pero solo si quieres, ¿eh? A ver, dime Es que fíjate que justo hoy unos amigos me invitaron Vamos a salir Ok, mi amor, perdóname No puedo creerle Esto ya es demasiado para mí ¿Les contaré o no les contaré? Es que estoy muy emocionado Pero logramos llegar a los 10 millones de seguidores ¡Qué locura! Y todavía recuerdo cuando hice mi primer video Así que tengo una idea Yo he visto que muchos creadores hacen estas fotos cuando llegan a cierta cantidad de seguidores Y yo quiero hacer lo mismo Entonces rápidamente me bajé al jardín Y con la ayuda de mi novia que edita súper bien Y la ayuda de mi hermano Nos pusimos a hacer la foto La idea es que yo voy a estar agarrando los globos de 10 millones Mientras yo mismo me estoy abrazando para no salir volando Y después de unas pantas tomas y algo de edición Este es el resultado Liliana Bellón, Cle, ven para acá ¿Qué pasó, amor? ¿Ya quedaron bien limpios todos los platos? Sí, ya todos ¿Y qué tal están las camas? Ya todas bien tendidas ¿Y el piso ya bien limpio? Barrido y trapeado, todo muy bien ¿Y las platas qué tal? ¿Ya bien regadas? Sí, ya todas muy bien regadas Ay, ¿entonces hice bien mi trabajo? Sí, mi amor, muy bien ¿Entonces ya puedo jugar con mis amigos? Sí, mi amor, ¿ves? Sí Pues el día de hoy Mau me va a enseñar a esquiar en el agua sin tabla Ay, ves Me va a estar bien difícil esto, pero vamos a ver si me sale Pues sí Bueno, a ver, pues ya me voy a subir Estoy nervioso Y está bien fácil, solamente pones los pies en el agua y empiezas a esquiar Relájate, papi ¡Ey! ¡Me quedo pasando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, papi, papi! ¡Ey! 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 Ok, llegó un intento ¡Ey! 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 Voy a intentar revelar tres retos que Diosdado me ponga, a ver qué tal me salen Vamos a darle Primer reto, el Tom Holland ¡Ay! Me da miedo, tengo que caer de espalda Venga Mariano, confía en la técnica, es muy alto ¡Ay! ¡Qué paja! Número dos, el destruye Mariano ¡Ey! ¡A la madre! ¡Este truco está muy raro, vamos a ver si me sale! ¡No! Número tres, mordar atrás sin usar las manos ¡Ay! Pero a Diosdado no le salió, a ver si yo lo logro Es que da mucho miedo ¡Ey! ¡Ey! ¡Híjole! ¡Esta bien difícil! Diosdado y yo nos enfrentaremos a una batalla de lagartijas Estas son las reglas Tendremos 20 segundos Y uno estará haciendo lagartijas Mientras el otro estará lanzando la botella intentando que caiga parada Y una vez que lo logre, cambiaremos de lugares Y cuando el reloj llegue a cero, veremos quién logró hacer más lagartijas ¡Empecemos! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! ¡Cambio! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! ¡No! ¡No! ¡Cambio! Ya vimos cuánto puedo saltar de largo Ahora vamos a ver qué tan alto puedo saltar Vamos a empezar con este banco que mide medio metro Fácil Ahora este que mide un metro cuatro centímetros Fácil también Vamos a ver qué tal esto que mide un metro veintitrés Bueno, ya se... Ya nos metimos a un restaurante porque no encontrábamos más lugares Mide un metro cincuenta y seis Sí se puede ¡Sí se puede! Ahora sí ya por último este de dos metros Vean qué locura Vamos a intentarnos ¡Sí lo logré! ¡No me manches! Vamos a hacer una locura Estamos en este cenote y vamos a intentar un backflip al mismo tiempo mientras lo grabo A ver si no me mato Dos ¡Tres! ¡Aaah! 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 F por mis manos ¡Me arden! Vas caminando por la calle ¡Deme todo lo que tengas! ¡No, espera! ¡Mi teléfono! Tu novia te hace una pregunta ¡Ay, frío! Siento que algo malo va a pasar Oye, amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor, ¿qué pasó? ¿Cómo me veo más bonita? ¿Con maquillaje o sin maquillaje? ¿Cómo que cómo se ve mejor? ¿Por qué me hace este tipo de preguntas? Vamos, Mariano, piensa, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos, vamos, tú puedes, piensa Piensa, piensa, tú puedes ¡Ya lo tengo! Entonces, amor, ¿cómo me veo mejor? Tú te ves hermosa de ambas formas, mi amor, con o sin maquillaje No, pero elige una, ¿cómo te gustó más? No puede ser, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Con maquillaje o sin maquillaje? A mí me gustan ambas ¿Qué pasa, Mariano? Es una pregunta fácil ¡No! Me acaba de hablar por mi nombre No, 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 esto es malo, ¿qué voy a hacer? No, 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 al menos tuve una buena duda Pues sin maquillaje, mi amor, tú no necesitas nada para verte bonita Porque ya estás preciosa ¿Ah? O sea, ¿no te gusta cuando me maquillo? Gracias, se ve que no sabes tratar a una mujer Voy a ver quién de mis amigos logra hacer este reto ¡Ah! ¡Casi! ¡Ah! ¡Ok! ¡Uy! ¡Casi! ¡Oh! ¡Se salió! El día de hoy nos encontramos con este video En el que esta pareja hace una acrobacia súper cool Y obviamente tenemos que intentarlo El problema es que no explican cómo hacerlo Y no entendemos bien cómo agarrarlo Pero no importa, vamos a averiguarlo y a ver qué tal nos hace Así que primero volvimos a ver el video Y nos pusimos a analizar cómo había que agarrarlo Y nos dimos cuenta que era más fácil de lo que pensábamos Consiste en que ella me va a tener que abrazar de la cintura Y luego yo abrazar la de la cintura también Luego voy a agarrarla del hombro con el otro brazo Y ahí ella tendrá que patear fuerte para poder pasar la vuelta Y ahora sí, después de varios intentos Así fue como nos salió Tras de cámaras de mi video pasado Me sentía muy tonto haciendo esto Habían varias personas enfrente viéndome raro Ahí me voy volando como Superman Nos encontramos con este video Así que vamos a ver a quién de todos le sale mejor Voy a ser el mejor de todos Ok, ok, si te salió, te salió bien Voy a ser mi mejor intento Va, dale, dale Ah, no estuvo tan... No, olvídanos Creo que sí debo de poder Tú puedes, Pato, tú puedes Ok, ok, sí te salió bien Ok, ya estoy tú Ok, es turno de Daniel Estoy practicando Diosdado y yo Íbamos felizmente caminando Cuando nos encontramos con un teléfono en el piso Así que lo recogimos Y nos dimos cuenta Que se estaba reproduciendo este video super cool Y obviamente teníamos que intentarlo Para eso uno de nosotros Tendrá que hacer el mortal atrás Mientras la otra persona Hace un mortal de lado Apoyándose del otro Esto suena algo complicado Así que hicimos un chin champú Para decidir los lugares Y Diosdado ganó Pido hacer el mortal atrás Entonces así es como le haremos Antes de intentarlo bien Me puse a hacer unos mortales en la pared Para sentirme más seguro Luego hice otro mortal Apoyándome Diosdado Y por último Hicimos unos cuantos cálculos Para saber dónde había que hacerlo Y entonces ahora sí Después de muchos intentos Aquí están los resultados ¡Ah! ¡Salió! Ahí está Un video en TikTok Que desea que buscara La serie de Sex Life Pusiera el capítulo 3 En el minuto 19.50 Y grabara mi reacción Vamos a grabar nuestras reacciones ¡Wey! 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 Estaba felizmente aventándome a la alberca Cuando se me ocurrió Intentar hacer un doble mortal Atrás al agua El problema es que necesito Mucha altura para lograrlo Pero tengo una idea Voy a necesitar ayuda de Diosdado Y ayuda de Pato Perdón Ayuda de Pato Van a tener que ponerse uno Frente al otro Agarrarse de esta forma E impulsarme como una catapulta Esto es una muy mala idea La alberca solo mide un metro y medio Y no está permitido saltar Pero a mí nada me da miedo Así que hicimos el primer intento Pero no salió tan bien como esperábamos El problema fue que lo hice demasiado para atrás Y eso hizo que no lograra agarrar a suficiente altura Pero obviamente volvimos a intentarlo Y estos son los resultados Expliqué a mi novia a subirse al Kilauea en Six Flags Ella odia este juego ¿Cómo te sientes bebé? Horrible Ya estamos aquí arriba Agárrame la mano Agárrame la mano Y la pobre está muy nerviosa Le da ansiedad no saber cuándo va a bajar No, 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 no Voy a ver qué tan bajo puedo hacer este ejercicio Nivel uno Fácil Nivel dos Fácil también No, no, ya me da miedo Ok, ok Yo creo que este ya va a ser el último nivel No, no manches Mi pulsera se partió Vean eso O sea, aquí ya ni siquiera quepo Ya no me puedo coloquiar Ya tengo mucho miedo Ya no pienso hacer otro nivel Bob, chateas en frente de tu novia Todos usan las escaleras para subir al segundo piso Pero yo lo hago algo diferente Vean, les enseño Este video no tiene fin El día de hoy voy a enseñarles una rutina muy buena de abdomen para que hagan en casa Pero antes me voy a poner mi gilete hidragel con aloe Para protegerme del mal olor y evitar que se me manche la ropa Entonces, vamos allá ¿Qué onda? Hoy voy a tener que ir a pedir papel de baño a una casa de un desconocido Así grande de chocolate como si no tuviera papel Estoy nervioso, nunca he hecho esto Vamos allá Por justo un árbol lo tapa Hola, buenas tardes Oye, perdón, estaba en el baño Se me acabó el papel ¿No creen que tendrán papel? Ah, muchas gracias, eh Muchas gracias Perdona la molestia Perdón, perdón Oh, Mariano Misión cumplida, Mariano La dice La verdad no tengo idea de cuántos leaks seguidos pueda hacer Pero lo voy a intentar Ahí va Una, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro Uno Se Diece Cuatro Seve Tres Once Doce Tres 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 Me mario horrible Pero al parecer 21 es lo que puedo hacer 50 pesos al que logre este reto No hay mucho presupuesto ¡Vamos! ¡Es turno de Pato! ¡Dale, Pato! ¡Agárrala! ¡Va, tú puedes, Koke! ¡Agárrala! ¡Vamos, bro! ¡Tú puedes! ¡Dale, por los 50 pesos! ¡Eres el elegido, Néstor! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí da la vuelta! ¡Bien! ¡Vamos, Dios nado! ¡Casi! Más o menos, más o menos Pero no te lo ganaste Y les van tres increíbles formas para aplicar de los productos de CeraVe Número uno Para este, van a poner la crema en una superficie no tan alta Van a tomar suficiente distancia Y luego harán un mortal pasando por encima de la crema Obviamente, agarrando un poco mientras van en el aire Número dos Se van a subir a su patín Obviamente, sin olvidar el jabón de CeraVe que más les acomode Y mientras estén en movimiento, se lo van a empezar a aplicar suavemente Y número tres Para este, solo van a tener que hacer sus acrobacias favoritas Y justo antes de caer al piso, teletransportarse al baño de su casa Y ahora sí, podrán lavarse la cara cómodamente Lo otro era broma No me hagan caso Pero lo que no es broma es que es muy importante que vayan con un dermatólogo Recuerden que ellos son los expertos y podrán darte la mejor recomendación Este tren con mi mamá Explotando globos en cámara lenta No, nada, nada Nada, nada Nada, nada No, nada 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 De la bien ¿Te dolió Diosito? No Amigos, vi que Diosdado hizo el reto del mortal desde esta posición que vio de Tanner y que Tanner vio de este tipo Y están de acuerdo que no podía quedarme atrás Así que hice mi primer intento, no me salió Y como todo me han cumplido el reto, lo volví a intentar una y otra y otra vez Demasiadas veces Les juro que no están repetidos los videos Hasta me dolían las pompas Pero al final Ya va, ya va Caí parado Etiquétenlos para que vean este video Competencia, a ver quién salta más alto Ok, estuvo cerca Lo manches Siempre es el que logra hacer este reto ¿Qué te va? ¡Ay, casi! Voy a intentar amarrar el teléfono a esta cuerda Y luego saltar mientras grabo a ver qué tal sale Ok, estoy listo A ver si no se cae el teléfono Deben enseñar a Charlie cómo hacer un mago Entonces, primer paso Un salto vertical Ok Salto vertical Segundo paso Saltar y agarrarse las piernas Ok Muy bien Tercer paso Hacer una rodada ¡Oh! Mi cuarto paso Unir todos los pasos Y hacer el mortal ¿Vale? ¡Au! Va ¡Au! ¡Ay, chicas! ¡Me destrocé mi pinche! ¡Perfecto! ¡Te han logrado! Vi un video en el que se supone que las mujeres no son capaces de hacer esto Se agarran las manos así y tienen que lograr pasar hasta para mí bueno, hasta así para atrás entonces vamos a ver ok, ahora turno de mi novia vas ok, pasan los pies a ver si puedes subir no, no, a ver intenta más no se puede no puede usted ahora esta chica que me encontré por ahí let's go ok, a ver si puede ah, no puede tampoco no manches al parecer si es real no sé por qué, pero si es real me compré este boomerang acéptenlo, todos siempre quisimos uno y el día de hoy veré cuántos intentos me toma lanzarlo que dé toda la vuelta y volver a cacharlo solo espero que no se me vuela un departamento pero bueno, me puse en posición hice unas prácticas para saber cómo lanzarlo e hice mi primer intento que logró regresar un poco, pero estuvo bastante chafa así que lo volví a lanzar un par de veces pero tuve el mismo resultado no lograba que regresara hasta mí yo ya estaba harto pensando que el boomerang no servía pero no podía rendirme así que cambié de técnica que consistía en lanzar el boomerang desde abajo pero esta salió aún peor y casi se me atora entonces volví a cambiar y esta vez yo iba a correr por él así que lo lancé y sorprendentemente lo caché al primer intento pero la verdad eso es trampa así que hice un último intento que consistía en lanzarlo muy fuerte así que lo lancé y esta vez estaba dando mejor la vuelta hasta que casi se me vuela por suerte logré recuperarlo pero mejor denle like para que lo pruebe en un lugar más amplio el otro día grabé un video para youtube pero aún me hace falta la miniatura el video trató de 24 horas molestando a Diosdado así que tengo que pensar en algo que tenga que ver con el título y después de un rato pensando se me ocurrió esto estaremos en un ring yo estaré aquí con unos guantes de box y Diosdado estará ya todo golpeado así que veamos cómo me queda primero me tomé la foto boxeando luego quemé y rompí esta playera y le tomé la foto a Diosdado ahora en photoshop recorté a cada uno y elegí la foto del ring también nos dice las cabezas más grandes luego agregué el sombra de Diosdado para que no estuviera flotando le retoqué el pelo e iluminé el contorno para que se viera más real y luego le agregué estas heridas en el cuerpo y un moretón en el ojo va quedando bastante bien y ahora toca corregirme a mí así que hice unos cuantos ajustes pero algo me hacía falta entonces se la llevé a mi novia para que la dejara bien padre y voilà giren el teléfono y así fue como quedó ahora corran a ver el video porque está muy bueno este video un poco raro pero queremos ver cómo son nuestras caras cuando estornudamos en cámara lenta va primero Paulino cada quien tiene su técnica para estornudar que asco mi técnica es meterme un papel así hasta el fondo de la nariz yo normalmente me tuerzo la nariz y estornudo pero ahorita no funciona entonces vamos a ver vamos a hacer un pimientas no puedo ya me ya me me tiré a la piel a ver de mucho tiempo editando esto intentando tres retos de fuerza que me ponga mi hermano venga primer reto este se ve demasiado difícil pero ahí va venga 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 segundo reto acostado tu piel en la mente esto no se ve tan difícil ahí va y tercer reto lagartija superman la mano derecha pose de superhéroe ok ahí va está más difícil de lo que parece estoy aquí en la plaza y voy a hacer una broma a la gente a ver cómo reacciona hola buenas tardes oye crees que puedes ayudarme a grabar algo rapidísimo es muy rápido solo soy yo ya está grabando ah ya y saben detenerlo si no a ver cómo si aquí está grabando si acá que me vea yo está bien si si les voy a enseñar cómo hace el mortal atrás ok primer paso se agacha segundo paso hacen salto vertical y tercer paso unen todos los pasos y no está haciendo nada no está haciendo nada ya está bien ya gracias no tengo buenos blancas opo le enseñas un video a tu pareja mi amor ¿qué pasó mi amor? ya olvídalo fui regresando del trabajo porque sentirte orgulloso de tu propia playlist también podría aprender sobre nuevos géneros se están poniendo muy de moda los corridos tumbados o qué tal escuchar un podcast hay muy buenos en Spotify como leyendas legendarias Cato 63 o la cotorriza o incluso reunirme con mis amigos para intercambiar canciones sería una buena forma de pasar el rato pero bueno aprovechen ahora ustedes para que sean unas vacaciones más quick con Spotify ya que siempre está presente para acompañarnos en cualquier ocasión soy alguien muy competitivo y me encantan los juegos de mesa así que voy a contarles la mejor partida de uno que he tenido en la historia me encontraba con cuatro amigos Diego, Juan, Carlos, Pedro y yo repartimos las cartas y me salió muy buena baraja y la verdad uno me caía muy mal Diego así que durante toda la partida estuve saltando solo cambiando dirección y poniéndole toma dos Diego ya estaba harto pero aún así él también estaba jugando bastante bien íbamos empate y a ambos nos quedaba una sola carta así que saqué mi as bajo la manga y puse un toma cuatro e increíblemente todos los demás también pusieron toma cuatro y el pobre Diego terminó agarrando 16 cartas Diego estaba tan enojado que ni siquiera quiso terminar el juego así que se levantó y se fue y así fue como me convertí en el uno máster el que se caiga se mete desnudo a la alberca ¿quién creen que pierda? ya inició la guerra pato no dejaba de patearme David se aburrió y ya mejor se bajó 200 mil likes y subo el castigo vamos a iniciar una partida va esté listo que inicie la partida intentando tres retos que ponga yo el dado primer reto a ver dale se ve difícil a ver si me sale vamos Mariano tú puedes salta pega oh oh bien 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 mira oh 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 reto número dos reto número tres vamos a ver a quién le sale mejor esto de aquí ah yo sé que puedo van ok más o menos me llaman la espalda sonica van dale creo que sí puedo hacerlo dale oh sí bien más o menos ok yo creo que me va a salir terrible pero vamos a ver ok oye es rapidísimo eh hola se ve bien ahí me gusta le hice una broma a mis amigos con este traje bueno amigos pues ya llegó el día de la broma pero vean les explico compré este traje inflable de santa claus y lily se va a meter en él luego se hará pasar por un adorno de decoración y va a espantar a nuestros amigos vamos a ver con Dios ya viste es el nunca las falla Juárez nunca las falla Juárez no lo conozco pero si es un icono mundial bro dicen que nunca ha fallado ni una sola canasta nah no te creo vamos a averiguar oye me dicen que no fallas ni una canasta te reto a meterla ah claro nah fue por la suerte te reto a meterla de nuevo pero de espaldas ah bueno está bien tenías razón bro no falla ninguna te lo dije bro es un icono no 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 tengo una idea aplicaremos la A69 exacto estamos listos ahí voy te voy a enseñar a Tony como hacer un backflip en tres pasos listo primer paso levanta los brazos segundo paso te agachas tercer paso saltas desde el bolita ok ahora junta todos los pasos y fácil no va toca una dos tres oh si le salió bien ¿tú? ¿yo? no no se refiere a mi ¿en serio? no me refería a él hola guapa era broma me refiero a ustedes porque necesito su ayuda para algo muy importante les explico ya llegamos a los 15 millones en youtube y quiero celebrarlo de la forma que ustedes me digan pero no quiero que comenten cosas chafas como hacer 100 lagartijas o comerme un huevo crudo no 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 quiero que comenten ideas épicas extremas locas emocionantes tripiantes porque haré un video de eso y tiene que quedar muy cool así que los estaré leyendo y sean creativos voy a intentar correr hacer un mortal bajito mientras Diego hace una redondilla mortal atrás por encima de mi vamos a ver si sale estoy listo vamos a correr eso el día de ayer subí este video en el que mi novia y yo nos pintábamos el pelo de color azul y vean que cool le quedó el pelo a ella pero lamentablemente el mío fue un fracaso quedó exactamente igual como lo tenía pero eso no se puede quedar así no soy un dejabajo que dejará sola su novia con el pelo azul así que hoy vendrá alguien a pintarme el pelo para ahora sí ser una pareja feliz entonces primero empezaron a decolorarme el pelo para que pudiera agarrar bien el color y vean que loco quedó estoy totalmente güero mira mamá soy Zack luego empezaron a pintarme por capas primero este color morado luego este color azul y por último este morado más clarito y así fue como quedé ah no se crean todavía falta esperar 30 minutos lavarlo y ahora sí perdóname mamá solo serán dos semanas y perdón también a mi suegra que ella sí nos va a regañar mucho me siento muy raro pero sí me gustó y ahora sí somos una pareja feliz y azul respeto de respiración ¡Muchas gracias por ver! Aquel moon Capel 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 Ah como te ves frente a un espejo como te ves con la cámara frontal Me voy a intentar acertar las escaleras sin empezar Y en la cámara final A ver si funciona Uy si se ha funcionado Pero levanta los pies, levanta los pies Casi te caes Estamos aquí en la duna, si nos vamos a aventar con estas tablas mientras Pato me graba Estoy nervioso ¡Oh! 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 ¡Oh, shit! ¡Ay, se te la bien padre! ¡Me encantó! Estoy aquí en Tomorrowland y voy a ver quién dice mejor ¡Viva México, cabrones! 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 Hace unos días se me ocurrió una gran idea, hacerle una broma a mis amigos Así que adorné el depa y pedí un traje inflable de Santa Claus que apenas hoy me llegó Vean, está súper cool Y la idea es que mi novia se va a meter y se hará pasar por un adorno Y yo invitaré a mis amigos para que vean cómo adorné el depa Y una vez que estén aquí viendo las decoraciones, Lili los va a asustar de repente Si quieren ver sus reacciones, vayan a mi canal Quedó súper cool Estaba platicando con mi hermano cuando mágicamente apareció mi papá Y nos dijo que quería intentar este video en el que haciendo un mortal lograba saltar a estas tres personas Lo cual le dijimos que no nos daba confianza que él nos saltara Así que mejor Pato y yo hicimos un volado para ver quién iba a saltar y yo gané Solo que hacía falta una persona más Entonces rápidamente fui corriendo por mi mamá y ahora sí estamos completos Primero se puso Pato Y aunque no tenía mucho espacio logré saltarlo sin ningún problema Luego fue turno de mi papá Este ya estaba más complicado pero también logré saltarlo Aunque no estoy seguro si quepo una persona más Pero bueno, ahora era turno de mi mamá Solo que ella se puso en medio para que no le fuera a caer encima Y ahora sí, corrí con todo y logré saltarlos hasta con espacio de sobra Entonces qué opinan, debería intentarlo con una persona más Hoy es cumpleaños de mi novia y le tengo una sorpresa La traje a este lugar súper bonito a acampar unas noches También adornaron el depa y dejaron un pastel de cumpleaños En la noche nos fuimos a relajar un rato al jacuzzi Y luego a ver una peli en este cuartito súper a gusto ¿Creen que sí le haya gustado la sorpresa? Estoy aquí en la plaza y voy a hacer un mortal atrás a caer de cara Enfrente de la gente a ver cómo reaccionan Mientras ellos me graban secretamente Ay, vean si me dolió, ya estoy todo rojo Que me quedo marcado aquí Voy a enseñar al capio a ser un mortal en tres pasos Venga Primer paso, saca o el tingán Ok, segundo paso, te agachas Y el tercer paso, saltas y te hace molesta Ok, entonces ahí te va Juntas todos los pasos Sí Ay, te toca No, vas, te toca, dale Es fácil Oigan, chequen esto Ah, qué tal, eh, ahora vamos a elegir el coche Ah, ese me gusta Repetencia de fuerza con mi novia ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Se puede! Muchos lo han etiquetado en este video de estas personas manteniendo el equilibrio de esta forma La verdad te ves súper padre así que vamos a intentarlo ¡Primer intento! ¡Venga la pierna! ¡Venga la pierna! ¡Ahí está! 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 ¡Espíjense! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Si se lo vio el ojo! ¡Oh manche! ¡Soy un tomate! Les voy a enseñar que tan alto puedo saltar Nivel 1, fácil Nivel 2, fácil Nivel 3, este ya no está tan fácil Nivel 4, este ya está demasiado difícil Ay, a ver si lo logro El primero que se le va a quitar la ciudadera y el short gana ¿Estás listo? Listo, 1, 2, 3 Calificando acrobacias de Emanuel Turizo Primero, prueba de carros Pájame, pájame Segundo, parado de mano ¿Estás listo? Tercero, mortal atrás Ah, dale Acabo de hacer la transición más fea y desagradable que verán hoy Y así fue como logré hacer este efecto Primero tenía que grabarme quitándome la gorra y luego lanzarla dándole vueltas Y mientras iba en el aire tenía que lograr seguir la gorra haciéndole zoom Pero lo tuve que repetir muchas veces porque se me salía de la toma Luego me tenía que bajar y desde arriba mi novia le hacía el mismo zoom a la gorra Y me grababa lanzándola y agarrándola logrando que se viera parecido a la toma anterior Ahora en CapCut hice un corte en el primer video poquito antes de que cayera al piso Y luego corté el segundo video cuando la gorra estaba en la misma posición que el video anterior Luego a la primer toma le hice un zoom a la gorra para que estuviera del mismo tamaño que la otra gorra Y finalmente hice una corrección de color para que ambas tomas se vieran igual Y que a la hora de la transición no se note el corte Varios me pidieron una segunda parte haciéndole bromas a la gente entonces ahí les va Hola, oye creen que podrían ayudarme a grabar algo rapidísimo Ya está grabando ¿Ya? ¿Sí? ¿Tú lo detienes o...? ¿Sí? ¿Está bien? Va, a ver El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un mortal atrás en tres pasos Primero tienen que agacharse así Segundo paso tienen que hacer un salto vertical Y tercer paso unir todos los pasos y... ¡Oye! Ay, muchas gracias, eh Ya, voy a practicar mejor Sí, va Sí, ya, y luego ya En el video pasado intenté saltar adiós dado en el escuro era haciendo un salto squat El salto salió increíble, el problema es que no fue tan épico como esperábamos Así que les dije que si apoyaban el video le íbamos a intentar con mortal Entonces nuevamente tenemos a Diosdado cara alegre y a mí en modo Super Saiyajin Para practicar Diosdado iba a pasar por la parte roja mientras yo pasaba por la parte verde Hicimos muchos intentos para coordinarnos y calcular los tiempos Y cada vez fuimos acercándonos más y más hasta encontrar el punto exacto Entonces ahora sí, ahí les van los resultados Efectivamente el video ya llegó a 800 mil likes, más de lo que pedimos Y obviamente nos vamos a aventar, no es mentira El problema es que no es tan fácil encontrar un helicóptero que nos lleve al mar o algún lago o algo así Y nos deje aventarnos Pero si no me creen vamos a preguntarle a Mau ¿Qué onda Mau? Mira aquí ya te estoy grabando, a ver Cuéntanos por qué todavía no nos hemos aventado del helicóptero que la gente está impaciente No bueno, es que es un problemón, una el permiso para que una empresa de helicópteros nos deje aventarnos de un helicóptero La segunda que vivimos cerca, lejos de la playa Y la tercera que es una muy buena lana, muy caro de hacer Es todo un rollo, pero lo vamos a hacer obviamente Un rollo, pero estamos en eso Sí, 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 confíen en nosotros No, no, no 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 Nooo, ¿qué? Hey Supongo que varios han visto el video de esta persona que logra cargar un garrafón con una mano y lo hace ver demasiado fácil Pero supuestamente está muy difícil, entonces vamos a intentarlo No creo Va, dale No ¿Está difícil? Yo voy a hacer las alfajas de la noche, chequen esto Yo vendría que estaba más fácil, pero ahí va No hay que levantarlo No hay forma, es imposible No hay forma de levantarlo La llave que nadie pudo, vamos a ver si se puede ¡Oh, sí pudo! ¿Tienes a un amigo hiperactivo que no puede dejar de moverse y ya te tiene harto? Pues ahí les van tres técnicas para detenerlo y que no se vaya a ningún lado Para esta primera técnica tienes que encontrarlo haciendo yoga Y lentamente, sin que se dé cuenta, lo van a agarrar de esta forma Lo van a levantar y lo van a atorar al poste o árbol que tengan más cerca Y listo, una forma muy efectiva para que no se vaya a ningún lado Para la segunda técnica tendrán que encontrar a su amigo perreando con un poste Le vas a decir que cruce sus piernas de esta forma Y luego lo vas a obligar a que se inque Y listo, otra forma muy efectiva para que no se vaya a ningún lado Y vamos con la técnica número tres Pero no por eso menos efectiva Y para esta se necesita una escoba Le van a pedir a su amigo que meta las manos de esta forma Y luego la escoba la van a meter a través de sus brazos Le van a decir que se siente Y van a atorar sus piernas en la escoba No importa que le duela No va a llegar Y listo Ahí tienen tres increíbles formas para que su amigo no se vaya a ningún lado Mariano, Mariano, nos reto que se echen un clavado al lago Ok No, 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 demasiado fría Te encuentras a tu mejor amigo ¡Hermano! ¡Bro! ¡Hermano! ¡Mi super broski! ¡No te vida, hermano! ¡Mi bro! ¡Vivo! ¿Quién tendrá mejores reflejos? Diosdado Mariano Alex Patricio Patricio ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡A la madre! Mi novia quería hacerme una broma No sabía que me estaba haciendo una llave de la cual no se puede escapar Solo tienes que atorar las piernas y los brazos de esta forma ¡A la madre! 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 ¡A la madre!